y pues bienvenides al primer episodio de la cuarta temporada de navegaciones guiadas de la zona hipermedial del centro de cultura digital aquí estamos una vez más canex zapata y yo intentando liderar como esta serie de visitas a diferentes rincones del internet pasando desde piezas hasta exposiciones hasta en este caso una búsqueda de conexión con plataformas que están generando un nuevo mercado o un aparente al menos nuevo mercado para el arte digital y pues justo nos parece interesante empezar esta cuarta temporada hablando acerca de qué son los nfts qué es el blockchain que son estas plataformas que están generando un espacio para el mercado y transacción económica generalizada a partir de objetos digitales que se asumen como piezas artísticas y un poco qué sucede detrás de qué estamos hablando cuando hablamos de blockchain de qué estamos hablando cuando hablamos de nfts y pues todo lo que pues radica detrás no como de las consecuencias tanto por supuesto ecológicas que seguramente ya más de une ha escuchado al respecto pero también las condiciones detrás de un coleccionismo que apunta a ver a los objetos digitales como una serie de transacciones que se pueden validar como únicas o aparentemente se pueden validar como únicas entonces pues bueno aquí estamos de nuevo no buscando respuestas y más preguntas también de la mano de nancy salazar y de anigar salau quienes son dos expertas en espacios digitales en diferentes nichos y que pues más bien creemos que desde cada una de sus perspectivas podemos lograr tejer un espacio de conversación y de intercambio en el cual pues un poco la idea es irnos como al agujero de gusano no y empezar a explorar estas plataformas digitales y analizar qué es lo que está pasando dentro de ellas cuáles son las condiciones que implican y también pues para quienes están interesados en formar parte de estas nuevas transacciones qué es lo que se debe hacer y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta entonces bueno muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir también cuáles son sus perspectivas opiniones experiencias y sobre todo pues empezar a darle la claridad que sea posible a este tema que sé que uno de los grandes grandes conflictos ha sido pues esta opacidad tanto de entender a la tecnología en sí misma como de los procesos que hay detrás de estas plataformas bueno un poco estamos muy felices de que estén aquí que se hayan sumado a estas visitas y navegaciones por el internet en sus rincones extraños no sé canec que más podamos compartir con este inicio en nuestra cuarta temporada bueno mi nombre es nancy nancy salazar la profesión soy ingeniera en tecnologías de la información y bueno este ando en todo este mundito porque tal cual como como tecnóloga tengo que estar o evidentemente pues como informándome de todas estas tendencias tecnológicas que surgen una de ellas es evidentemente el blockchain en el cual pues se están basando otras tendencias que están surgiendo como por ejemplo las criptomonedas y pues algo que vamos a hablar el día de hoy que son los temas de los de los nfts y bueno entonces este soy docente docente en diferentes instituciones de aquí de méxico entre ellas este centro estoy mentora en la parte de tecnología e innovación como en startup méxico en el monterrey en la escuela bancaria comercial he colaborado en plataformas educativas como plaxi por ejemplo estuve colaborando justamente en una aplicación que llevaba blockchain esta aplicación se llama tip que va dirigida precisamente a la parte de almacenar todo nuestro historial médico entonces es de ahí del por cual me tuve que también ver obligada a informarme en torno a esta tecnología y bueno pues entonces este con base en esta experiencia o en estos caminos que me ha llevado a mi profesión pues es la razón por la cual este me atrevo aquí a compartir lo poco o lo que sepa de este tema porque como bien lo comentamos son tecnologías nuevas por lo mismo no hay tanta documentación la misma documentación la vamos generando nosotros mismos quienes vamos creando ese tipo de innovaciones así que pues bueno hay que tratar de bajarlo a a un nivel bastante este mortal que cualquier persona pues pueda entendernos sin complicaciones no esperemos que se cumpla bueno yo soy anígar salau soy artista visual pero trabajo mayormente con medios con tecnología y me interesa sobre todo qué sucede justo con toda la tecnología que ha estado surgiendo los últimos 20 años y como propicia cambios a nivel social económico afectivo cognitivo entonces en los últimos años he trabajado sobre todo la cuestión del post y del transhumanismo particularmente a partir de lo digital y de los estímulos ya sea en el cuerpo o ya sea este a través de la información o o a través de estímulos digitales y pues ahora estoy trabajando justamente en cuestiones que no tienen tanto que ver con el blockchain y todo lo que está sucediendo en el espacio digital sino ya a nivel celular como qué pasa con el adn que tanto se puede manipular qué ha pasado con todo esto de la idea del virus y de lo viral también y de cómo estamos percibiendo la realidad a través de de este encierro y de lo digital entonces cualquier cosa que tenga que ver con con estos lenguajes me encanta investigarlo no sé si eso me hace experta porque creo que también es una cosa que nunca dejas de aprender como está en un cambio constante es ese la constante es la continua reflexión y estar leyendo y estarse informando y estar muy atento de cómo van van cambiando estas cosas en relación con la tecnología digital también soy docente doy clases de programación y de investigación transdisciplinar en el de programación en el SAE instituto y de investigación transdisciplinar en el centro nacional de las artes y soy sistema nacional de creadores de arte entonces también tengo mis propias ideas sobre qué sucede con el coleccionismo de arte digital de que he visto pues los últimos 10 años y y tengo mis propias posturas que ya les compartiré en unos minutos gracias creo que justo ese punto de partida es es bien bien interesante porque creo que algo que nos interesa también es entender la ecología general de estos procesos sí por supuesto desde un espacio muy técnico y muy como de esto de este ejercicio robusto de poner junto toda esta serie de condiciones que permiten otras transacciones y otras producciones de valor también pero al mismo tiempo cómo conectamos de regreso con eso que entendemos como producción creativa no yo personalmente creo que igual como docente una de las cosas que siempre me ha costado trabajo pensar es el que el valor de una pieza digital radica en su escasez eso es algo que a mí me parece muy complicado de colocar en un nivel discursivo y en un nivel incluso técnico no y de repente pasando como por estos procesos de decir bueno cuando tú inicias la producción de una pieza digital existen una serie de copias de seguridad o de copias que va el mismo software alojando en diferentes fragmentos de la computadora que van sumando no en esta serie de copias de copias de copias de copias que incluso a la hora de alcanzar un producto final es el producto final no es más que la suma de esas copias aunque están distribuidas en otros fragmentos de nuestros dispositivos y pues desde ahí un poco creo que justo ya empezando como a señalar este espacio del coleccionismo este espacio pues de generar escasez este espacio de lo único de lo auténtico no pues creo que justo muchos espacios como galerías y museos y espacios de exposición interesados en este tipo de prácticas históricamente siempre han tenido que buscar el ya sea recolocar o representar estas piezas a partir de un objeto ya sea porque los imprimen o ya sea porque se resguardan dentro de los dispositivos originales que les vieron nacer o porque se genera como una especie de cadena continua de considerar que hay algo que existe exclusivamente de manera efímera y del cual se puede después documentar o hablar o investigar pero únicamente a partir de las experiencias de otras no un poco mi noción de las prácticas digitales siempre ha sido que el valor del objeto digital radica en su viralidad y no en su escasez entonces de entrada a mí un poco esta conversación frente a la exclusividad la escasez generar espacios de lo único me parecen complicados de entender y quizá ese es un buen punto de partida para preguntarnos ahora sí qué es una cadena de bloques cómo funciona una cadena de bloques y por qué sobre todo tiene la capacidad de generar este espectro de espacio digital único o de reconocimiento único de un archivo que en su naturaleza está a producirse yo en esta parte me gustaría abrir la conversación en torno a la parte del bloque ya aterrizando lo de mi perspectiva en el lado técnico este como tal si bien el bloque ya existía no no es algo nuevo más bien el boom que ha tenido es reciente y esto ha sido gracias al tema de criptomonedas que ella sería también meternos en otro mundo e igual ir aclarando desde ahorita que criptomonedas este no no es block chain y block tienes criptomonedas entonces es que el bloque como tal pues es una tecnología que básicamente se le conoce también como bloque su traducción es cadena de bloques y viene siendo como un libro un libro contable un libro en el que se registran varios activos digitales dependiendo pues desde el mundo en el que nos estemos moviendo de la industria esto quiere decir que no solamente el bloque se mueve en la cuestión económica como lo hemos conocido hoy en día con las criptomonedas sino que pues también se mueve en la cuestión médica en la cuestión de la cuestión de alimenticia también y en todo lo que nosotros queramos estamentar y bueno este tipo de tecnología lo que se trata es que es un conjunto de tecnologías donde se pueden hacer varios registros registros que son descentralizados no pertenecen a una a un solo dueño sino que son varios los usuarios que tienen esta información es una información que se consensa que no se toma la decisión sobre de ella solamente una persona sino que son varias personas detrás de esta tecnología consensando y demás entonces este que otro tema les podría decir por aquí esta cadena de bloques lo lo interesante también es que viene a reivindicar lo que viene siendo el tema de la palabra confianza de la de la transparencia que también a lo largo de la historia de nosotros como humanidad pues es un valor que se ha ido perdiendo entonces lo que lo que viene a ser blockchain es como a darle nuevamente el valor a esta cuestión de la confianza y a estar sin intermediarios entonces ya hablándolo nuevamente en la parte en la parte técnica como les comentaba pues se puede aplicar la tecnología en distintas cosas en la cuestión automotriz en la cuestión este por ejemplo de nosotros cuando cuando viajamos la cuestión de nuestra documentación en fin se puede utilizar en muchísimas cosas cuando alguno de estos registros que entran dentro de estas tecnologías digamos que viene siendo como una tipo base de datos entran registros bases de datos si alguno de estos datos es alterado por algún usuario todos los demás usuarios se dan cuenta y es donde pueden aprobar que esta modificación sea o no sea no entonces es ahí que donde entra la cuestión de que es todo este consensuado y que evidentemente pues tenemos todos acceso a esta información es como si cada uno de los usuarios que tengan acceso a blockchain pues tienen su respectivo nodo de información y si alguien altera algo los demás este se enteran y es todo esta esta transparencia que es lo que lo que se mueve aquí y que otro tema podríamos manejar en esta parte el ejemplo que yo siempre siempre me preguntan este cómo podríamos este diferenciar el blockchain de las criptomonedas que no es lo mismo que una criptomoneda no es blockchain y viceversa le digo no el ejemplo que pongo siempre decir como más sencillo le digo imagínate este el sistema operativo no si usas windows por ejemplo este tienes tú en tu escritorio pues tienes el windows que es tu sistema operativo y en tu escritorio pues tienes íconos de accesos directos a este tu navegador a tu office a lo que tú quieras entonces blockchain viene siendo digamos tu sistema operativo y las criptomonedas pues viene siendo una aplicación de las que tienes ahí en tu en tu navegador no en tu escritorio perdón entonces básicamente así es como siempre la diferencia que o más bien el ejemplo que pongo así bastante sencillo para especificar que si son cosas totalmente diferentes que si bien gracias a las criptomonedas el blockchain logró popularizarse pero blockchain no son solamente son las criptomonedas ya lo estamos viendo ahora con esta cuestión de los en este que también sirven para más cositas que pues igual ya estaremos hablando un momento más bueno a lo mejor yo voy a parafrasear un poco a nancy porque creo que sí fue bastante clara su explicación y lo voy a intentar aplicar a los nfts y voy a empezar desde esta idea de de qué es el toque no qué es esta cadena que menciona nancy donde se guarda la información el uno de los grandes problemas en los intercambios a nivel internacionales que si yo por ejemplo quería pagarle a una tienda en este china pues tenía que pasar por mi institución bancaria y esa es la que certificaba de alguna forma que el dinero si lo tuviera yo que fuera una transacción segura etcétera y me cobraba un montón además por eso entonces eso es era un problema grande porque no era nada más una cuestión económica sino como mencionan en sí en muchos espacios estaba este monopolio o control total de cómo o de intermediarios que pasaban bienes de un lado al otro y el blockchain lo que permite es no tener esos intermediarios sino que tú vas creando una cadena en la que se va registrando cada una de las transacciones por las que pasa un objeto voy a dejarlo como objeto porque puede ser moneda puede ser ahí varias cosas y se va a este esta cadena es única para cada objeto y como dijo nancy esta información no se la queda un solo usuario sino que se manda a varios usuarios y cada vez que se hace una transacción de intercambio esos usuarios verifican que toda la cadena tenga sentido o sea toda la historia de ese objeto es verídica y además agregan lo de la nueva transacción ahora como estas cadenas son únicas mientras más objetos hay de ese tipo las cadenas tienen que ser mucho más largas eso es pues la lo la encriptación a grandes rasgos ahora como lo que suceden con los nfts es es bastante gracioso que pasó tiene que tener una pregunta a una cadena es una serie de números puede ser alfanumérica puede tener hasta signos no lo sé o sea es que justamente luego ese es un poco de lo que creo que genera mucha confusión no porque uno entendería una cadena como pues este artefacto con el cual atas una cosa a otra cosa no estamos hablando de tokens cadenas por eso por eso te lo pregunto porque creo que necesita una descripción cadenas de símbolos o sea tal vez me fui un poco a la programación la concatenación de símbolos o sea unos después de otros después de otros que son únicos o sea y mientras más larga en la cadena pues es este más pesada a mí ese juego me gusta mucho no este juego de vamos a generar cosas que sean irrepetibles pero luego creo que tiene sus inconvenientes ahorita vamos a ver por qué en el aspecto económico es que hay una cosa aquí que que ha sucedido bastante con con este tipo de intercambios que es la especulación financiera y la forma en la que se mueve el dinero estaría bien chido tener aquí un economista que nos explicara un poco más de eso porque es muy complejo yo no alcanzo a entenderlo del todo pero lo que sucede con los nfts o estos tokens no fungibles es justamente asignarle este tipo de cadenas a objetos digitales bienes digitales que pueden ir ya vimos desde un tweet una columna de un periódico una canción etcétera 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 y a lo mejor se me ocurre que en la cuestión de derechos de autor creo que es una de las primeras cosas que vamos a tener que hablar de por qué se hace esto y cómo está afectando pues el la propia experiencia de lo digital a lo de derechos de autor que también se me hace que está ahí súper atrasado en relación con la forma en la que funcionan los medios digitales pero a lo mejor tendríamos que irnos primero a una de las preguntas que quería hacer que es que es un archivo digital no sé si si más bien nos vamos por ahí ahorita entramos ya cómo funciona lo de los nfts a ver aunque ok porque creo que es creo que también me entraste muy rápido a los de nfts sí pues archivo digital creo que no sé creo que siempre hay mucho supongo que hay muchas cosas que no se entienden un archivo digital yo diría que lo que son son pues una números que representan una información que es interpretada por un decodificador que en este caso sería la computadora pero esa es una interpretación un poco pues llana y no sé porque los objetos digitales son también tan variables y cada uno es diferente y tienen procesos tan duros por ejemplo el proceso que tiene un vídeo es un proceso bastante arduo y no sé está este chiste que a la computadora lo que más le molesta son este tipo de cosas donde hay puro ruido y le encantan las películas donde exacto estas películas como solaris donde no pasan muchas cosas y las cosas se mueven lentamente entonces que es un archivo digital o por lo menos cómo tendríamos que entender un archivo digital en este contexto de la blockchain porque la blockchain ya es en sí un archivo digital no sé si la parte de archivo yo tengo más inclinada como al tema de activo digital un activo digital pues ya es todo lo que lo que pasa a ser formado por por bits no por unos y ceros y demás todo lo que se mueve en internet pues ya pasa a ser parte de un activo digital tal cual todo la por ejemplo volviendo al tema de las de las criptomonedas pues es dinero digital es un activo digital es decir todo cualquier formato que guardemos en nuestra computadora ya sea formato este punto doc o punto txt o punto mp3 punto mp4 bla 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 automáticamente ya pasa a ser este un un activo digital que si lo traducimos pues igual viene siendo básicamente es un archivo y algo que podemos manipular nuestra computadora algo que está conformado de bits de unos y ceros algo que nuestras computadoras pueden leer interpretar los otros seres humanos podemos modificarlos eliminarlos este crear incluso archivos también dentro de nuestra computadora y pues la descripción que yo podría dar de esto no sea cualquier cosa que nosotros podamos ejecutar desde un computador o desde un dispositivo que tenga un sistema operativo pues para mí eso es un archivo o activo digital cualquier cosa que sea creado de ceros y unos para mí eso es y sobre todo tiene una de las características más importantes es que puede ser copiado y la copia es idéntica al original o sea después de una serie de copias no hay degradación como por ejemplo cuando se hacía del del disco del cd al al cassette o sea y había degradación por por los materiales y demás pero como aquí no cambia la la el soporte entonces los archivos digitales lo más importante que tienen es que pueden ser copiados y mientras tengas un decodificador de estos unos y ceros del formato que específico puedes reproducirlo y ahí viene un problema muy grande que es el derecho a la reproducción o sea tengo derecho a escuchar sólo música que pagué y resulta que en la realidad pues eso no sucede si alguien te la pasó o alguien o tienes este o alguien la subió a youtube y y la metes a uno de estos programas que saca es extrae el archivo como mp3 o así pues lo puedes escuchar entonces uno de los principales problemas para la monetización que ha surgido a partir de los archivos digitales es esta capacidad de que pueden ser copiados y eso nos lleva al siguiente gran problema los derechos de autor y el remix hace rato estaba mencionando sobre el remix que me encanta este libro de la lorenz lesig donde habla que la cultura no puede evolucionar sino es a partir de del remix de esta mezcla que se hace entre lo que ya sabes y lo que estás aprendiendo más lo que se te ocurre y las formas de combinarlo es de donde viene así pues prácticamente toda la música pop que escuchamos actualmente las historias entonces no hay forma de evolución de la de la cultura sino es a partir de este copiar apropiarse y remezclar yo cuento siempre estas historias como muy de la cultura occidental canónica o sea no tendríamos a dante ni a virgilio si dante y virgilio hubieran tenido problemas de copyright para copiar homero o no tendríamos a baj si a baj le hubieran demandado cada tres notas cosa que hubiera sido muy posible en el siglo 21 por cada tres notas que escribía no porque bajera alguien que oía cosas en la calle y bueno en su tiempo digamos y las volvía otra vez igual Mozart era famoso por estarse burlando de todos los demás entonces un poco la historia de la cultura siempre ha sido pues el agarrar algo para hecho y chance a modificarla hasta volverla a ser otra vez nuevo puede ser no lo sé pero si es esta historia continua de pues del conocimiento de comunidades no eso que tú comentas va muy inclinada pues también al tema de la de la innovación tal cual o sea innovar no es algo que creemos algo desde cero como bien dicen por ahí no es como inventar el hilo negro o el hilo rojo ya no tiene de qué colores sino pues ya agarrarlo ya existente y evidentemente pues modificarlo y crear cosas pues más más pro que también eso es una de las conversaciones que se tienen detrás de la manipulación de objetos digitales considero no que gran parte del aprendizaje y de experimentación con diferentes materialidades digitales que son increíblemente fluidas es que casi siempre esos primeros pasos tienen que ver con la réplica de no y eventualmente llegar a este punto en el cual esa réplica empieza a adoptar una forma distinta y un discurso distinto que atiende mucho más a una intención entonces digo hablando como de una manera generalizada también creo que es interesante colocarlo ahí y a lo mejor creo que es un buen momento para seguir platicando acerca de esto de entrar quizá a una de estas plataformas que están generando este mercado de objetos digitales a partir de el uso de nfts como espacios de validación pero también de colocación de transacciones bueno creo que a mí nos tendría que contar su o sea las historias sobre cómo se vende las obras de arte y por qué entonces el nft es puesto como una opción en este mercado de obras de compra de obras porque o sea volvemos no que es ahora es que es del nft y creo que podríamos también ir navegando no sé si quieres ponerlas las páginas dorín sí pues una de mis premisas como artista digital ha sido no vender mi obra digital nunca he vendido obra digital o sea he vendido así como impresiones o cosas así que son tangibles pero jamás he vendido obra digital porque tengo por ahí algo que se llama el digital art manifesto donde explico que por las mismas cualidades de lo digital a mí me parece absurdo querer venderlo porque la experiencia de lo digital es producible y al mismo tiempo es única para cada persona que lo que lo asimila entonces yo creo que lo digital de entrada es algo que no se debería vender ok luego está la otra parte en la que todos los artistas son pero de qué voy a vivir y si no vendo mi obra entonces qué es lo que estoy vendiendo y aquí me parece que hay una cualidad muy específica de lo que ha sucedido con la cultura digital en los últimos 10 15 años que es que ya la música lo ha vivido de primera mano ya no ganan los artistas de lo que pueden vender como piezas digitales porque son increíblemente reproducibles y porque lo que quieres disfrutar al final es la experiencia de la música la experiencia del color la experiencia de la interacción y yo pienso que una forma de esa economía o a donde me imaginaba que debía ir era hacia la viralización del individuo o sea toda esta gente que gana dinero y tiene sus obras posteadas y todo no lo gana a partir de vender las obras en sí sino que la viralización te permite un montón de diferentes economías como de voy a ir a firmar algo estoy apoyada completamente por mi patrón y este cuestiones así que ya son de otra economía de que no existía antes entonces no creo que la pieza en sí misma sea el objeto fetiche porque al final es una experiencia de la que debíamos estar siendo alimentados los artistas digitales sino más bien esta cualidad de vender la propia mente no la propia persona el artista ya no es tanto lo que hace sino quién es y cómo se explota eso ahora cuando entramos en esta cuestión de de certificación de los nfts para que la pieza sea única que tiene esta cadena específica que verifica que esa pieza no ha sido copiada entonces creo que hay dos partes una puede ser positiva en el aspecto de que si tú tienes ese archivo tú puedes demostrar que eres el autor y así alguien te copia pues si su nft está corrupto no estás este revisado o o tiene una fecha posterior porque se le hizo un archivo que era una copia entonces pues ahí ya no hay discusión tú eres el 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 autor y sigues conservando ese esa posición de estas son mis ideas en ese aspecto creo que puede ser bastante útil para resolver problemas de quién hizo qué pero cuando conviertes cada una de estas copias en un archivo único sólo porque tiene esta encriptación me parece que es un juego de especulación económica que sólo sirve al mercado del arte en niveles en niveles estratosféricos o sea gente que ya no tiene no saben qué gastar el dinero y entonces es como soy coleccionista y puedo comprar esto que es terriblemente caro así en millones de dólares porque es un archivo digital único eso sí ya se me hace que que es una enfermedad del capitalismo es es un síntoma de enfermedad del capitalismo tardío en la época digital pero esa es una posición mía o una suposición a lo mejor aquí hay que explicar cómo es el certificado de arte no digital sí pero creo que dices algo como bien interesante cómo puede que es esta discusión que en inglés sería scarcity no cómo puedes generar escasez de algo que es principalmente difícil de ser escaso no que sería una imagen jpg que puede ser duplicada por ejemplo cada una de las redes sociales cuando uno le sube un tu foto pues cambia los metadatos por cuestiones de seguridad por ejemplo entonces mucho de la información de esta foto como por ejemplo ahora localización geográfica tipo de cámara o persona que lo tomó que podría estar en un metadato de una cámara digital luego se pierde cuando tú lo subes a facebook no entonces un poco lo que decía sobre quién subió algo primero y para saber quién es el autor original de un mapa de bits pues implicaría que todo el mundo tuviera o sea podrías como tener un forense digital que dijera tú subiste primero esto no y ahí entramos como a esta pregunta hay derechos de auto o sea todo esto que estamos viendo la nft tiene un fundamento legal y creo que hay a lo mejor si justo el definir que es un nft en contraste de que es un nft es decir un non fungible token frente a un fungible token que también es una característica de un elemento que puede ser leído o de alguna manera ejecutado a través de una cadena de bloques creo que puede ser muy útil no sé seguro nancy nos podría contar un poquito más acerca de la diferencia entre lo que es un fungible token y un non fungible token sí por supuesto en esta parte de fungible token lo compararíamos también similar como por ejemplo con un billete de 50 pesos no si yo tengo un billete de 50 pesos y te lo doy a ti o te lo presto lo que quieras pues el billete tal cual pues sigue teniendo su mismo valor no cambia nada cambia de dueño únicamente pero pues el valor sigue siendo el mismo no y puede ir girando puede ir girando y pues no no es como que exclusivo de alguien hasta ahorita ya cuando es el ya cuando le agregamos el non fungible pues ya es cuando ya ahora sí ya tiene digamos como un dueño no como una una un propietario detrás de y que eso pues es lo interesante de esta nueva tendencia de ya así como le damos una una como podemos llamarle por ejemplo como a la siempre que ponen de referencia para ese tipo de cosas es la la monalisa no así como sabemos que la monalisa original y que solamente hay una en el mundo y que alguien la tiene y que pagó este no sé cuántos chorros cientos mil de billetes verdes por ella pues evidentemente algo mismo lo mismo se traslada aquí a la parte digital este alguien pagó por ello alguien tiene la propiedad de de esta de esta obra y quizá pues si pueda haber algunas réplicas de del mismo pero va va a existir como este digamos como en su adn en su adn digital en su adn de de cerros y unos pues va a tener este este id que lo hace como único y que evidentemente pues no puede ser este replicado o si es replicado pues va a ser una una copia tal cual no lo podríamos por ejemplo también como ejemplificar a lo mejor con nuestro este aterrizando la parte de los datos biométricos por ejemplo no la cuestión de los latidos de nuestro del corazón pues también es un de cada uno de nosotros como seres humanos tenemos latidos de corazón diferente no igual las huellas digitales también son diferentes no si si alguien pone la huella digital al momento de hacer alguna transparencia o algo pues inmediatamente se detecta que no soy yo nancy si no es este otra persona no la que se quiere hacer pasar por mí entonces vienen siendo como una especie como de yo lo interpreto como una especie como de id como de un identificador y con eso podría ser como la explicación digamos como más sencilla más bajada en la que podría entender este término ok y lo que indica en este caso en nft es al archivo digital o una cadena de bloques es que también son como cosas cosas que todavía no entiendo en este tema viene siendo viene incrustado dentro del mismo el mismo le llaman y técnicamente se llama hash hash es esta combinación de alfanumérica entonces lo tendremos como incrustado dentro de este hash que vendría siendo pues básicamente ahí donde se hace la diferencia esta combinación de letras y números pues no podría ser la misma tendría que ser una combinación este diferente para evidentemente evidenciar que no es la misma obra o que es una réplica y que ahí también o sea creo que ahorita pues estamos viendo algunas páginas que justo se se dedican ahora a colocar estas piezas digitales identificadas a través de este hash en el cual pues alguien que quiera obtener esta transacción dentro de la cadena de bloques puede hacer una oferta eventualmente la oferta más alta será la que es aceptada no y entonces pues se hará acreedor a específicamente esa transacción que ahí digo un poco regresando ahora digo si a esta parte del proceso de lo que implica lo que es y cómo lo podemos entender fuera de la pantalla no pues creo que el proceso que va intermedio en cómo llegamos aquí y de qué manera se logran estas transacciones también es relevante y es que justo no se veíamos hace unos minutos la página de foundation que es justo una de las plataformas de venta de piezas digitales a través de nfts como más grandes no ahora estamos viendo zora y como estas pues están nifty gateway rarible super rare y varias varias otras no la gran mayoría de estas situadas en la cadena de bloques de ethereum que es la probablemente la segunda criptomoneda más grande después de bitcoin y que pues un poco regresando a lo que decía nancy y a lo que decía también annie de alguna manera lo que es interesante también aquí apuntar es que si tú quisieras subir una pieza dentro de estas cadenas de bloques para poder ser identificada a través de un non fungible token no primero tendrías que una de dos o tener una invitación para formar parte de estas plataformas o entrar a esta lista de espera en la cual tú puedes colocar ahí tus datos colocar tus piezas y esperar a que alguien hay muy poca transparencia al respecto entonces alguien en algún lado decida que efectivamente eso que tú estás colocando ahí puede ser valioso para la plataforma y aceptar o no tu propuesta no una vez que tú estás arriba una vez que te dicen venga si adelante tus piezas pueden formar parte de este lugar y o tienes una invitación para poder subir una de tus piezas y colocarlas en subasta requieres de pagar lo que se le llama gas expenses o gastos de gas para poder hacerlo es decir para poder colocarle este hash único a la pieza que estás incorporando esta plataforma regularmente estos gastos este gasto de gas para poder subir esta pieza objeto digital a esa cadena de bloques pues tiene un costo yo diría relativamente elevado pues no yo he visto que al menos como que en un rango generalizado específicamente de ethereum va desde los 100 euros hasta los 200 euros esto va fluctuando dependiendo de las transacciones que se están llevando a cabo en ese día y en esa hora en la que tú estás queriendo dar de alta esta pieza es decir hay una inversión previa posterior a una selección realizada por las plataformas la cual una vez que tú colocas este dinero ahí y se sube tu pieza ahora sí puedes colocarla en el espacio de subastas quizá este también es un área que puede causar mucha muchas dudas es decir tú estás pagando por colocar una pieza que no tienes certeza que podrá ser efectivamente vendida y de nuevo no hay como que empieza este proceso en el cual también una de las preguntas después de haber logrado todo esto es supongamos que alguien si se interesa por esta pieza hace una oferta dentro de subasta accedes a esta oferta qué es lo que esta persona está adquiriendo pues un archivo digital con una certificación de tipo hash bueno tiene costo porque hacer la encriptación y mandar la información pues obviamente tiene algún gasto de proceso de las computadoras pero hay algunas páginas que te lo hacen hasta por 50 dólares que no se me hace tanto dinero si consideras que se va a vender o sea al menos en el doble no la parte que se me hace interesante de todo eso es que te está saltando a los curadores y coleccionistas y demás y si tienes el dinero puede ser tal cual como me gusta está de moda comprar piezas certificadas y voy a tener la única o sea esta esta idea de en el coleccionismo de es la única es lo que lo hace varios es algo completamente psicológico no 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 es que haya escasez como dice Canek no hay un un valor real en el trabajo que se puso ahí y demás pero sí creo que es una forma de librarte un poco de la institución y empezar a a aprovechar este tipo de gente está en la disposición de dar dinero por una pieza que que mentalmente sí es única o sea y que bueno formalmente también en cuanto a los datos que son que no tendría mucho sentido tal vez para otro tipo de piezas pero que está permitiendo un intercambio que de nuevo está siendo descentralizado aquí ya no necesitas a Sotheby's o ser un artista súper famoso y justamente por esta dificultad de repente de que el arte digital no podía ser coleccionable o que no tenía todos los espacios que se le querían dar ahora pues simplemente agarra su propia plataforma y se expresa como puedo generar un montón más de dinero que piezas que son difíciles de transportar que requieren un montón de procesos legales aquí hablando de la legalidad pues los derechos de autor no tendrías que registrarlos tal cual porque el mismo proceso garantiza que la pieza va a ser única que tú tienes la original entonces creo que por ahí también hay un montón de situaciones de intercambio comercial que son interesantes de observar que no sé muy bien cuánto durarán porque las burbujas de este tipo tienden a reventarse y de repente es como ah bueno si tu pieza ya no vale nada y gastaste 200 mil dólares en ella puede suceder eso pasa con todo lo que es blockchain porque de repente hay una demanda grandísima y aumenta el precio y luego es impagable y se va al fondo y luego vuelve a subir eso le pasa todo el tiempo a las monedas como Ether y el Bitcoin Sí justamente yo igual estoy aportando lo que comentaba Annie el modelo de negocio que están manejando como para iniciación se me hace interesante y bien como también lo decía pues cualquier plataforma que preste este tipo de servicios siempre te cobra una comisión o te pide algo al iniciar pues porque detrás de ello también hay una cuestión de infraestructura y demás en cuanto al tema de quién compra esto pues igual entra aquí como la parte esta como de sentir exclusividad de tener ese poder de tu poder adquirir ese tipo de obras y si tienes la lana y demás pues por qué no y bueno es algo totalmente también impredecible o sea entra aquí como este término de fanatismo no sé cómo realmente llamarle pero sí hay un buen de cosas que se desatan aquí ya como de una manera más subjetiva y es ahí donde ya entra como toda la discusión interesante ¿no? en torno al por qué yo compraría eso o qué implicaría pero si vamos hoy en día de hecho esto tiene apenas poquitas semanas ya todos le están queriendo poner este el NFTs ¿no? por ejemplo por ahí vi también que ya creo que los tweets que lanzara Snoop Dogg y Elon Musk y no sé qué ya también ya les iban a poner así que este un 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 basquetbolista que por cada este canasta que notara ya también le iban a poner así entonces ya como que a todo entonces ya no sé si es mame o ya es algo real o es la moda o o qué no qué es lo que está detrás de todo esto quién 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 cuál es el objetivo ¿no? o sea ya algo que de repente a mí me saca de onda de los medios de comunicación es justamente todo el toda la la especulación o todo el argüende es que no sé cómo qué palabra poner como todo el argüende que hacen en una tecnología en específico ¿no? siempre los medios de comunicación se han encargado como de inflar las tecnologías por ejemplo ya lo fue ya lo fue en su tiempo hace unos años el Big Data ¿no? todo el mundo hablaba de Big Data todo el mundo quería ponerle Big Data a sus procesos en sus empresas en sus proyectos todo el mundo después este pasamos al tema de la inteligencia artificial ahorita todo el mundo la inteligencia artificial por aquí la inteligencia artificial por allá entonces este ya como que ya se calmaron esas cosas como que ya pasaron de moda y ahorita ya está este tema ¿no? entonces pues veamos qué es lo que sigue porque también como lo comentaba Ani pues vamos este caminando a ciegas o sea nosotros mismos nos vamos poniendo las las piedritas en el camino entonces pues vamos a ver qué más surge de esto ¿no? de nuevo o sea hablando como en esta aparente descentralización al menos con las plataformas grandes yo todavía diría bueno es que no nos estamos saltando a los curadores o quizá las instituciones amplificadas como en el espacio cultural que las entendemos como museos o galerías quizá es así pero al final dado que estos espacios si requieren que haya alguien que o te dé una invitación para que accedas o estés como en este proceso de lista de espera pues quiere decir que quiere decir que de alguna manera si hay alguien detrás que está seleccionando ¿no? quien selecciona que te da una invitación o no o quien selecciona que es si entras o no a poder formar parte de estas economías dentro de la plataforma que de nuevo o sea tampoco es que haya claridad de cuáles son los objetivos las líneas discursivas etcétera ¿no? es decir es bastante más amplio en la capacidad de colocarse como una multiplicidad de contenidos en el sentido de que pues sí o sea si tu amiga te pasa una invitación la verdad es que al final no importa mucho que estás haciendo tú está también ampliándose como esta red sí bastante más descentralizada quizá que otras pero de nuevo ¿no? o sea si no tuvieras esas palancas ¿no? y o el acceso a estos recursos que eso me parece importante igual no podrías acceder y aquí digo uno de los temas persistentes frente a pues muchas de las personas que están realizando investigación detrás de pues bueno estas nuevos formatos economías y posibilidades del objeto digital pues también tienen una tendencia a apuntar pues el impacto ecológico que conlleva ¿no? justo estaba leyendo que el fin de semana pasado precisamente esta plataforma que estamos viendo Nifty Gateway pues ya logró recaudar una serie de fondos exactamente 65 millones de dólares o 60 mil 6 millones de dólares 500 mil dólares una cosa así para poder lograr una campaña en la cual pues hay como un digamos como conversación directa a buscar reducir la huella de carbono producida por estos procesos aparentemente por lo que leí sigue siendo una cosa como de bueno si este dinero lo vamos a ocupar para plantar árboles para contratar energías o vías a través de las cuales podemos producir energía más limpia ¿no? que sigue siendo un poco digamos el engaño de pues la energía limpia ¿no? es decir toda actividad humana contamina y por supuesto no podemos ser ajenas a pensar que si de por sí ya tenemos acceso a internet dispositivos que son consecuencia del extractivismo y de pésimas condiciones de trabajo pues esto pareciera que para algunas investigadoras e investigadores se coloca como en un espectro en el cual eso simplemente sigue sumando ¿no? es decir no podemos ser ajenos y ajenas a que lo que hacemos ya tiene estas condiciones sin embargo esta en particular creo que impacta en un lugar muy sensible cuando se lanzan todas estas investigaciones principalmente de Memo Acten quien por ciento recibe varias amenazas de muerte por las investigaciones que está haciendo en torno a el impacto ecológico del uso de cadena de bloques para producir estos hashes en NFTs y vender después estas piezas ¿no? y pues un poco como esta relación un poco menos académica más directa de Joan y Le Mercier que dice que pues se da cuenta que a través de una investigación que a través de una investigación en torno a piezas que está colocando en una plataforma la verdad es que no recuerdo específicamente cuál posiblemente Foundation o Nifty Gateway pues dice que se logra ¿no? como a través de investigar o hacer un proceso de trabajo inverso se da cuenta de que seis de las piezas que tiene en subasta en este espacio en diez segundos están consumiendo más electricidad que lo que su estudio ha consumido en los últimos dos años ¿no? contrastar diez segundos a dos años me parece una cosa muy muy brotesca ¿no? y de nuevo si hay un desbalance en accesibilidad a recursos a la hora de plantearnos como creadores y creadoras digitales en donde al no existir un objeto o la materialización de un elemento que es aparentemente único si se reducen muchos de los posibles accesos a recursos principalmente económicos que estos creadores y creadoras pueden acceder sin embargo ¿no? hasta qué punto podemos o no desprendernos de las consecuencias que esto tiene que seguramente irán en descenso yo espero de los cruzados que vayan en descenso con el tiempo y sus usos pero que un poco empiezan a sumar a esta bola de nieve ¿no? de condiciones bastante opacas a partir de las cuales estas plataformas se están manejando de nuevo al menos las que entendemos como en un espacio amplificado pues para estas transacciones ¿no? no sé no lo creo yo creo que eso va en aumento y no es nada más o sea estas en particular gastan mucho por el tipo de proceso que se necesita pero cada meme que posteas en Facebook contribuye al calentamiento global de una forma absurda porque cada vez se está almacenando más y más información y se necesitan servidores más y más grandes que gastan más y más electricidad y que están generando muchísimo calor o sea que necesitan calor para que generan calor por el funcionamiento tan pesado que se les da entonces más bien quizás estas plataformas deberían optar y estoy hablando de las de redes sociales principalmente por seguir eliminando información después de cierto tiempo pero ahí entra otra cosa que tiene que ver con el post humanismo que es esta necesidad de la memoria digital donde te recuerdan exactamente qué hiciste en un día como hoy hace 6, 8, 10, 12 años y que nos rehusamos a dejar ir entonces ese problema de solo está empeorando y si va a necesitar acción prontamente porque está contribuyendo muchísimo también al calentamiento global bueno yo tengo entendido que ya hay por ejemplo legislaciones que han estado corriendo a los minadores por ejemplo en China y tengo entendido que países como la India también quieren empezar a regular los procesos de minado y lo que dice Sani de la memoria digital es bien interesante o sea creo que hay dos como puntos que están en disputa que creo que son bien interesantes cuando yo veo por ejemplo creo que es News Showroom y Showroom dice que ellos tienen como una especie de red social que genera una blockchain y que esta red social que genera una blockchain podría generar un valor que después tenga como un valor objetivo y en teoría cada vez que posteas en esta como red social tienes como una especie de retribución en esta cana de bloques y yo tengo como una pregunta como bien dura porque me parece una muy buena idea y yo casi todas las piezas como de no sé de estas piezas de los 2000 que eran colectivos que posteaban en Tumblr y que eran muy divertidas pues más o menos muchos de ellos terminaron siendo como artistas no sé con cierto renombre o lo que quieras y supongo que esa actividad en este blog cuando eran más jóvenes pues les dio cierto capital cultural que después proporcionó a sus carreras algo importante pero lo otro es una cuestión como muy de estos tiempos y de seguridad yo estoy en esta disputa de que echarse una red social podría generar debería generar un valor y debería ser retribuida tu participación en una red social pero también me da mucho miedo que todos lo estemos guardando y que muchas veces yo pienso una red social y digo pues preferiría que no pudieran rescatar las cosas que dice G hace seis meses saben que todo se borrara y que fuera una comunicación más como la comunicación análoga donde uno dice algo y se pierde porque creo que ya llegamos a un punto donde es necesario por seguridad personal y de nosotros como individuos dejar de estar alimentando este monstruo de información que siempre quiere conocernos más que nosotros mismos pero creo que nos estamos un poco yendo y algo que ya nos vamos a enviar pero es que es bien interesante porque yo creo que estos procesos como la NFT de obras de arte como estamos viendo podría terminar en un mundo muy distópico en que Facebook tenga NFT que para cada una de tus cosas que subas y si subes un meme de Disney Disney tenga que compartir te diga oye pues tú no tienes contacto conmigo para hacer cosas con mi material de copyright ¿no? y eso es lo que o sea yo creo que todo la cuestión como de a quién es no sé que es bien peligrosa ¿no? ideología, política cuestiones de especulación monetaria donde muchas personas van a perder mucho dinero y ese es un problema que después veremos a mí todo esto lo que peor me da es que cuando le das este tipo de ideas a la gente que tiene dinero pues la llevan a cabo ¿no? y no dudo porque además es parte de las intenciones de los derechos de autor de esta década es empezar a pedirles a las redes sociales que busquen de una u otra forma controlar el copyright YouTube lo hace ¿no? YouTube es bien difícil poner música en YouTube sin que te desmoneticen tu producto entonces a mí estos tipos de procedimientos de pensar que una imagen puede ser única volvemos a este tema y que es única y inseparable de un actor pues implica que eventualmente Disney nos va a querer cobrar por todo lo que hagamos con su material de derechos de autor y se me hace como el fin de todo lo que a mí me gustaría del internet y eso que ya hay muy pocas cosas que me gustan ¿no? no sé ya fuera de mi exabrupto algo que también sobre todo contigo Ani queremos comentar Dorín y yo es esta cuestión que es completamente subjetiva ¿no? que es estética a mí me llama mucho la atención que todo esté en un cuadrito que además deben ser que 400 píxeles por 600 píxeles como máximo 800 píxeles como máximo y que todo esté en este cuadrito chiquitito muy al estilo Instagram muy al estilo Facebook y que hayamos perdido pues esta tradición de pues tener las imágenes utilizar el no sé el navegador para proyectar arte y ahorita tenemos pues este Amazon Facebook como limitados ajá y eso implica lo otro que también ha habido muchas quejas ¿no? el arte de internet pues viene mucho de procesos participativos con el usuario que está navegando internet y muchas de estas piezas pues tienen un grado de participación nula si no es que justamente hasta hacerlo NFT te implica que ya no ni siquiera puedes como participar en el proceso de formar la imagen no sé cómo lo tú veas triste cuando revisamos la historia del NetArt cuando surgió hace ya somos viejos este si tenía mucho esta cualidad de participación de narración de de experiencia íntima para el usuario y eso se ha ido desvirtuando hacia los últimos años sobre todo yo pienso que tiene que ver mucho con pues las redes sociales o sea estamos cambiando nuestra bueno y porque el internet propio cambió no es el mismo internet que estábamos usando en el año 2000 en el que o incluso en el 2005 antes de que Google comprara YouTube era completamente diferente y el contenido era diferente entonces ha habido una transformación del internet que ha se ha presentado a sí mismo como un espacio en el que se interactúa solo a través de una interfaz boba pensada específicamente para consumir y y es un poco triste considerar que pues ya eso es lo que va a haber en el navegador y gracias bye ya murió flash ya este todo tiene que ser javascript entonces si quieres hacer algo que sea medianamente interactivo tienes que ser muy bueno en javascript y manejar varias librerías y eso como que ha hecho que la gente se escoja herramientas que son un poco más sencillas e inmediatas como lo es todo en la actualidad ¿no? por ejemplo esta cosa que está haciendo ahí una red neuronal de imagen con tensorflow es muy fácil de hacer ya o sea hay una necesidad no solo de la reflexión sobre qué está sucediendo en este espacio sino también de aventarse a volverse geek y aprender un montón de técnicas y de programas y de programación para poder hacer algo que esté fuera de los parámetros que te permiten las propias herramientas como unity tensorflow este y varias otras ¿no? que te dan al final y tristemente de repente soluciones muy parecidas todas entre sí entonces sí pienso que es tiene que ver con eso que el internet ha cambiado que el propio navegador ya no permite plugins ya no puedes programarle plugins al navegador o sea se ha ido cerrando esto y en vez de que internet fuera este espacio en el que todos podíamos compartir cosas y hacer el remix y apropiarnos de la información y de crear pues te lo está comiendo el mercado y lo está acotando cada vez más entonces simplemente si quieres hacer cosas que sean más profundas que lo que acabo de decir pues en el puedes empezar por lo light y ser programador o puedes irte a lo hardcore y ser hacker y ponerte en riesgo además porque justo como dice Dorín estas investigaciones pueden llegar a ser peligrosas porque están en contra del mercado el mercado es lo que está rigiendo todo en este momento y sí pienso que debería ser responsabilidad del arte cuestionarlo de menos cuestionarlo no seguir estimulándolo en esta cosa como decía Dorín es que me encantan las piezas de Rafael Rosendal yo sé que son huecas y solo es color y solo están pasando cosas así como animacioncitas y le pues sí pero todo es así ahora todo está pensado para estimularnos visualmente darnos serotonina y y que paguemos por ello pero eso no una cosa que me da mucha risa ajá la experiencia de usuario es que creo que también estas propias o sea bueno yo tengo como dos interrogantes que me da mucha risa estas plataformas su experiencia de usuario es un poco complicada porque hacer una transacción con Ethereum o con Blockchain no es la cosa más fácil del mundo y no es como dar un like en Facebook o sea si es un proceso que tarda tiempo que implica tener varias ventanas abiertas o tener el celular a la mano y tarda tiempo y lo otro que me da mucha mucha curiosidad yo no tengo datos reales sobre ninguna más que News creo que es Showroom y Showroom tiene cerca de 2% de venta de sus obras y yo no sé nada del mercado del arte como ventas de mercado de arte y galerías y ese tipo de cosas pero yo me imagino un mercado que tiene 2% de stock en ventas como pues un problema pero yo no sé cómo se vende el arte realmente y puede ser que sea igual y no sé si es tan precisa la calca del mercado del arte con estos mercados yo creo que probablemente sí y además los intermediarios se llevan aproximadamente el 40% o sea lo que sea que tú quieras vender lo máximo a lo que vas a poder acceder va a ser el 60% del precio al que se haya vendido este es en el mercado normal físico de arte aquí la galería por ejemplo tú pones tus obras tú ya pusiste todo el dinero de producción ya pusiste los soportes ya pusiste hasta el transporte para que llegue a la galería y de ahí lo que se venda se queda el 40% y el resto tienes que regresar a tu casa o sea es un gasto ser un artista sí creo que más o menos resulta lo mismo con los libros o sea tú llevas los libros a una librería sin que te aseguren que los libros se van a vender si no se venden tienes que ir por ellos de nuevo y el margen de ganancia no es un margen de ganancia muy alto pues digamos que no es mayor al 60% del producto solo va a valer la pena por eso les digo solo va a valer la pena si eres famoso y vendes mucho entonces así te va a caer algo lo suficiente para recuperar por lo menos tu inversión sí por eso en torno a esto de los NFTs vienen como a dignificar esta parte del artista ya no tener tantos intermediarios al no estar desvalorando o minimizando tu obra y todo lo que haces en torno a tu preparación y pues eso es como de los pros que he leído que tiene este tipo de tecnologías en sí este es como el campo ideal o sea un poco creo que o sea no estamos a tiempo porque no estamos a tiempo y probablemente no estamos en forma de hacerlo pero eventualmente y supongo que esto va a ser algo que va a pasar en diciembre enero el próximo año alguien va a tener que hacer estas cuentas y sacar los resultados porque se habla mucho de este como no sé en el neoliberalismo se llama como el helicóptero que tira no sé que tira gotitas entonces que el neoliberalismo te va tirar un poquito de esas gotitas de la ganancia económica a todos pero yo no estoy tan seguro de que sea tan fácil ser una persona que no tenga o sea puede ser que el caso no lo dudo que no tenga vaya que haya entrado tengas 17 19 años entres pusiste tus obras y a los 3 meses estés viviendo de ello no lo sé puede ser que haya el caso pero no sé si sea o sea una de mis preguntas y es una pregunta que yo yo no me puedo responder es le convendría esto a los chicos con los que ustedes dan clases yo creo que no yo creo que la forma en la que funciona esto es vendes más uno o porque haces cosas así que son bastante radicales por ejemplo Bipple que hace rato estaba viendo una de sus obras en cuanto estaba como en 6 millones 2 mil dólares o no sé cuánto porque es muy bueno o sea él sí se sale como del las imágenes que creas y se salen bastante del paradigma y son políticas y son muy cuestionables pero la verdad es que también vende porque se ha vuelto súper famoso entonces si tú no tienes esa seguridad o sea lo primero que tendrías que hacer es como ser viral de alguna manera ese tipo de fama y a partir de ahí pues lo que te decía que es más importante a veces que tengas la fama a que estés haciendo obra que sea súper contundente conceptual o cosas así al menos en los medios digitales Nancy ¿tú qué opinas? ¿crees que esto es algo que podría ser benéfico en un escenario de artistas emergentes muy emergentes? yo pienso que sí pero a lo mejor todavía le le falta poquito aunque esta parte de 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 algo que me gusta que gente conocidona pues les está dando a conocer este tema de los NFTs creo que es un buen empuje para que la gente lo voltee a ver ¿no? pues lo mismo caso de de Elon Musk ya saben cada tweet que saca inmediatamente hace trendy del tema que toque ya pasó con la cuestión de los bitcoins por ejemplo está pasando nuevamente está sucediendo nuevamente con esta cuestión de los NFTs entonces me gusta que este tipo de personalidades pues estén como popularizando este tipo de tecnologías porque es la única manera en la que la la mayor parte de la sociedad voltea a ver o sabe de su existencia ¿no? a saber de su existencia al punto de devolverla pues todo un un trendy ¿no? que incluso este pues ya si lo si lo vemos de una manera ya más este de cómo impacta a nivel este sociedad pues hasta pueden convertirse en este término que se les llama este tech trends ¿no? o tendencias tecnológicas entonces que son meramente estas tecnologías que llegan pero no llegan porque no llegan nada más como por moda y se van sino que pues llegan y realmente cambian la forma en la que vivimos nuestro día a día ¿no? entonces eso es lo que se me hace interesante que este tipo de personalidades pongan en boca de todos estas nuevas innovaciones y pues que evidentemente pues les saquemos ventaja que los que todos los que están detrás de que a lo mejor no son tan populares pues evidentemente aprovechen este tipo de marketing o de difusión para que apliquen ahí pues su inteligencia y vean de qué manera pueden sacarle la mayor ventaja posible ¿no? ¿Cuántas tecnologías en otros lados no que sean pues también ser como como puestas en boca de esas personalidades que de repente las ponen ahí es de moda así que pues hay que aprovechar creo que lo que dice Nancy es sumamente valioso o sea la tecnología como tal siempre ha estado en conflicto entre pues las comunidades y los poderes y creo que una de las cosas que la tecnología siempre o sea es esta historia de un no sé de que alguien intentó utilizar una tecnología de forma rara o de forma extraña y descubrió una nueva posibilidad para ella y después obviamente llega alguien y la no sé el capitalismo siempre tiene sus garras ¿no? otra historia es esa pero creo que es bien importante el hecho de que se esté yo sí creo que es un gran momento para el arte digital o por lo menos para discutirlo por la atención que normalmente no tenía y creo que es importante y también es importante para todos pues para todos nosotros y para toda la la gente que quiera hacer arte o que quiera hacer tecnología pues de enterarse de estas tecnologías y aplicarlas de modos o sea yo creo que una de las cosas es a mí no me gusta creo que los sueños como utópico de la ciencia ficción es llegar a a mundos sin escasez ¿no? y ese es como uno de los primeros parámetros que tiene la ciencia ficción para dominar Marte aunque Elon Musk crea que es mucho más fácil que eso y lo digital o por lo menos en la producción cultural en lo digital si de por sí tiene muchas barreras la producción cultural creo que lo digital nos ayuda mucho a superar estas barreras en el sentido de que ahorita podemos bueno estar entablando esta conversación pero en casos más chiquitos pues un no sé un escritor de Paraguay puede difundir su obra en todo el continente ¿no? y no necesita un medio físico para distribuirla y creo que eso es bien interesante lo otro es sumamente estos peligros ¿no? estos peligros de los que Annie y Dorín nos han hablado fuertemente y yo no sé si Dorín bueno no sé qué tanto tiempo tenemos con ustedes más pero yo tengo una una cosa que me ha estado doliendo todos estos últimos cuatro meses que Dorín empezamos las navegaciones y empezamos la pandemia con esta idea de explorar nuevas formas de convivir en internet de convivir dentro de las navegaciones y de ver el arte en internet y ahora nos estamos discutiendo si la escasez es buena idea para las producciones digitales no sé creo que es un golpe bien duro yo y tú Dorín creo que me tienes que soportar cuando digo este tipo de boberías pero yo mantengo que los memes no pueden ir al museo porque entonces le quitas lo que es un meme que es esta facilidad de interpretación y reinterpretación todo el tiempo y me preguntaría un poco eso en estos momentos si todo esto es arte digital o no porque si alguien va a venir a decirme que no sé que los glitch que le metí a la imagen de Vipi es ilegal y lo peor de todo es que creo que no porque justamente estaba la discusión esta semana y ya es otra vez volviendo al tema en específico muy clavado de que no había un contrato para el coleccionista en muchas de estas plataformas y que normalmente una de las cosas que tiene el coleccionista es la capacidad que tiene para prestarla a galerías a instituciones a museos de conservarla físicamente esta como responsabilidad de que yo tengo este cuadro y pues espero que no se pudra porque creo que vale dinero y que creo que muchas de estas contratos de NFTs carecen de esta vaya de muchas de estas cualidades que tendría un certificado de arte que creo que Annie nos dijo que tendríamos que hablarlo y nos quedamos sin hablarlo porque creo que el certificado de arte por lo menos en el arte contemporáneo y ahí está esta pieza de clean de clientel francés que hacía azules que vendió los espacios vacíos las zonas de espacios vacíos y que creo que es esta primera vez que un artista dijo pues yo no voy a vender nada más que un certificado en sí pero es lo que le pasa también al performance y no es porque sea un performance vacío y eso lo hace también Tino Sigal por ejemplo que incluso escapa al hecho de que sea su propio cuerpo el cual lleve a cabo la acción es una lista de instrucciones y si a esas nos vamos es un algoritmo está vendiendo un algoritmo creo que hay una parte interesante ahí que estaba leyendo yo hace rato que era sobre una columna que se vendió del New York Times y decían que tuvieron que hacer además de venderla así en subasta y demás un acuerdo legal con sus abogados por lo que les decía al principio que es el derecho a la reproducción ¿por qué? porque una cosa es que tú tengas el archivo pero eso a que te da derecho a poderlo publicar donde tú quieras a tergiversar lo que dice a modificarlo entonces no va a ser no creo que pueda ser nada más el hecho de que esta obra es única sino que va a tener que ir también de la mano con una serie de instrucciones de qué se va a poder hacer y no hacer con ese archivo de nuevo por la cuestión de cuestiones legales como de copyright o incluso de las cosas que dice el artista o cómo está conformada la pieza por ejemplo ok ya eres dueño de esta pieza original ya no se va a hacer ningún otro original los demás pues se van a reproducir a lo mejor en festivales o así pero tú no tienes derecho a meterlo a los festivales en nombre del artista no tienes derecho a modificar la pieza no tienes derecho a copiarla y reproducirla o si tienes derecho a copiarla y reproducirla pero tienes que pedir permiso sobre en qué medios va a ser y en qué contextos o sea todas esas cosas todavía no están completamente afianzadas o son situaciones que se van a tener que discutir con este tipo de este pues de obra única entre comillas comillas ok ahorita Dorin nos puso una que se llamaba poetry y que era la forma con la cual se escribe la metadata de una pieza ¿no? esta mera que un poco ajá que tiene un poco por ejemplo ese tipo de ejercicios creo que conceptuales a mí me gustan porque por lo menos están develando pues un poco lo que estamos hablando ¿no? pero lo otro que se me hace bien interesante y te lo preguntaría a ti Ani es este concepto de unicicidad o sea de esta cosa que es irrepetible que en el arte es como muy importante pero que en el arte digital es muy problemático yo he llegado como a pensar que chance la única forma de que hubiera algo como único o unicicidad en internet es cuando tienes por ejemplo no sé a mí me gusta mucho el ejemplo de The Jogging pero podríamos agarrar cualquier ejemplo de estas páginas ¿no? de que realmente lo que es único es la suma de componentes individuales y de acciones individuales en un plazo de tiempo entonces chance lo que sería único no sería la imagen de Emil Gerbeis en Foundation sino todo Foundation en sí que en sí sería irrepetible creo y eso a mí me llama mucho la atención porque entonces volvemos a lo que les decía que ¿cómo podría una red social generar valor? pues es por este valor como cultural simbólico ¿no? de no sé de creación o de discursivo o dialéctico pero yo sí siento que chance lo que está pasando es que todas estas pues tiendas al fin y al cabo las veremos en unos 10 años de la misma manera que los Tumblr que nos gusta ver a Dorín y a mí no sé es que yo creo que lo que es único no es la imagen en sí o sea ya vimos que lo puedo copiar y de hecho la estamos viendo a través estamos viendo estas imágenes a través de Zoom y lo que le vas a dar al coleccionista es exactamente esto esto que se está viendo no va a ser diferente en nada lo único que es diferente es la experiencia todo eso que dijiste del contexto de cómo se lee de en qué formato de esta cuestión psicológica de que esa es la pieza única pero es exactamente idéntica a la copia de que la puedes pagar de cuánto costó es la nueva aura que Walter Benjamin decía que se había perdido con la reproductibilidad yo creo que la el aura de las piezas digitales es el contexto y la experiencia que va a ser única y diferente cada vez que la tienes y la forma en la que la tienes entonces mis piezas por ejemplo son dependen completamente de lo que haga el usuario porque cada vez que la abran o la vuelvan a poner o lo que sea va a ser diferente y la percepción o lo que pueda hacer la persona con esa pieza va a ser diferente para cada quien entonces para mí en mi relación con la interacción y lo digital yo pensaría que no hay una o sea estas formas se me hacen gratuitas de conseguir unicidad cuando en realidad lo que hace única una pieza es el tipo de experiencia que provee porque ahora pues la mayoría de los bienes y servicios digitales no los estamos acumulando no tengo aquí ya mi librero lleno de DVDs como hace 15 años eso ya no existe tengo servicios de streaming porque estamos en una cultura de la inmediatez de lo veo lo olvido y si lo quiero volver a ver solo lo tengo que googlear o buscar en Netflix y volverlo a reproducir entonces ¿cómo te enfrentas a eso en el medio del arte? o sea ¿qué tipo de cuestionamientos te estás haciendo respecto a la forma en la que consumimos lo digital en general traducido al arte el arte no se está actualizando a la realidad y eso es un problema para mí entonces yo no confío en eso ok creo que lo que dices es bien interesante como estamos vendiendo una experiencia ¿no? lo que diferencia a esto de hace dos años Instagram es que en Instagram antes solo ponías like y chance comentabas y que aquí puedes videar por por la imagen ¿no? o sea puede ser la persona que más le gustó en términos muy banales y lo cual creo que tienes razón ¿no? creo que todo es este como performance de poder videar sobre arte que probablemente antes no lo habíamos visto y lo otro que se me hace bien interesante este momento es que a partir de este pues ¿cómo lo llamamos? de este hype he visto muchos artistas haciendo generadores por ejemplo J.Piringer tenía un generador de tokens fungibles y te daba una token que después tú podías meter en su página web y cambiarlo por algo un poema algo hecho por la computadora y alguien más hizo por ahí un token generator que te generaba un token y que tú podías como screenshotear y guardar la ur pero si la volvías a meter en el navegador ya no existía esta token porque pues es única entonces si no la guardaste en tu como screenshot no la guardaste y tengo entendido que hay varios más no quiero decir pero hay uno por ejemplo Olivia Jack entonces está interesante porque también nos vuelve a esta idea de que chance la persona que le da unicidad es el receptor entonces nosotros somos las personas o sea digamos y ese es un meme ya lo único el único en outredad la única token no fungible son las experiencias de cada quien o son los amigos que hacemos en el camino y creo que eso es cierto y chance recordaremos todo esto porque nos dejó estas palabras ¿saben? y pues igual si quieren podemos ir como cerrando con algunas estas ideas creo que una de las preguntas más firmes ya se hizo ¿no? si es algo que consideran que puede ser una acción o un espacio recomendable para alguien que va empezando de cero quizá podríamos cerrar más bien como con estas como esperanzas hacia el futuro cercano de lo que quizá nos interesaría y nos gustaría que esto se convirtiera ¿no? o sea yo personalmente creo que a veces pienso mucho en esta idea de la tanda ¿no? y a veces como que digo porque a mí me gustaría ver una especie de la tanda del arte ¿no? en donde más bien estos bienes se van redistribuyendo una y otra vez en formatos digitales no sé si eso sea posible pues pero un poco como en mi escenario utópico del futuro cercano es si ya tenemos estos procesos puestos en marcha ¿cómo podemos hacer que esto se amplifique a quizá otros y otras creadores que no de entrada que no necesariamente tienen los recursos para acceder ¿no? o sea desde recursos económicos hasta recursos tecnológicos para poder formar parte y creo que quizá ahí es algo que a mí me inquieta considerar y que quizá en el futuro cercano sí me gustaría ver sucediendo ¿no? para ustedes ¿cuáles creen que sean esos espacios de potencial innovación o mejora que pudieran llevarnos a un pues sí una serie de plataformas menos asimétricas? yo pienso que eso sí va a ser posible como todas las tecnologías en general en un inicio salen como bastante digamos como no VIP pero sí como para cierto público en específico o gente que se está metiendo pero sobre la marcha pues se va popularizando o esparciendo o dándose a conocer por consecuente van saliendo plataformas mejores van saliendo propuestas mejores y cosas más accesibles para todos entonces en esa parte no dudo y aparte pues recordemos que como siendo tecnologías tal cual recientes pues vamos caminando desde hace rato con una venda en los ojos vamos así como en una ruleta en una montaña rusa siempre se lo como muy emocionante este tipo de nuevas tecnologías porque nosotros mismos los vamos mejorando los vamos empeorando entonces les comentaba pues no dudo que surjan plataformas propuestas mejores incluso pues ya inclinándolos también a otros sectores a lo mejor no solamente a la cuestión artística sino ya también a otras industrias que a lo mejor también estén descuidadas en este sentido pero pues igual ya lo estaremos viendo en próximas semanas meses no sé días esto es algo que va formándose este monstruito lo vamos formando de una manera bastante chévere así que pues hay que ver cuáles son las las buenas nuevas que nos esperan en los siguientes en los siguientes días o semanas y yo creo que me arriesgaré a hacer mi propio sistema de encriptación para certificados de arte digital para que toda la gente que hace arte digital tenga el servicio y por lo menos tenga una especie de copyright o la copia original de la pieza y al final es una cuestión de dinero pero creo que sí le daría muchísima más confianza a coleccionistas y galeristas abrirse a la posibilidad del arte digital que aquí en México todavía le falta bastante no está mucho en esta cuestión de no la venta digital sino de la impresión o de la fotografía y yo creo que sí es un momento histórico en el que debería ya asumirse que lo digital pues es una herramienta de creación y producción poderosísima y de y de cuestionamiento de la realidad y que además puede llegar a muchos más lugares que el resto del tipo de obra por por la sus cualidades su propio soporte entonces pues apostaré por ahí y para el resto espero que estas plataformas no no crezcan de manera monstruosa siempre me encanta ver cómo todo se empieza a podrir con el tiempo todo lo que tiene dinero se empieza a podrir de alguna manera entonces yo creo que será divertido de observar también creo que eso es bien interesante si no tendríamos como pensarnos qué tipo de alternativas radicales o no podríamos dar pues porque además luego solamente lo vemos no son pues plataformas en inglés probablemente americanas europeas con monedas en inglés y documentación en inglés y muchas veces uno se pregunta realmente deberíamos de estar ahí o o sea o preferir o deberíamos de estar empezar a pensar y a desarrollar nuestras propias lugares para residir en internet yo creo que sí internet es basto hay espacio para todos y un poco sí pensar en esa yo sí espero o sea yo creo que desde que entré como este universo de entender a lo digital y me juntaba o reconocía estas creadoras que pensaban y se plantean un espacio de lo efímero que es como yo coloco algo que existe en internet o a través de un dispositivo digital por un tiempo determinado y después me gusta que se desvanezca y no haya manera de reencontrarse con él a partir de sus formatos originales sino únicamente a través de la experiencia de otros me parece muy hermoso y creo que quizá sí digo yo personalmente creo que no soy mucho de guardar archivos digitales lo cual ha sido problemático a lo largo del tiempo pero quizá sí deberíamos pensar en esa descompresión el internet necesita descompresión y la necesito urgentemente para poder dar cabida a otras transacciones ideas y por supuesto plataformas más cercanas a sí a las no sé líneas ideológicas que deberían quizá empezar a tomar más fuerza en estos espacios y no meramente replicar eso que sucede fuera de la pantalla y pues nada creo que más bien no me queda más que agradecerles mucho mucho su tiempo sus ideas sí sus opiniones también al respecto a un tema que es absolutamente complejo que seguramente veremos complicarse bastante más en los próximos meses ¿no? para que al menos tener un punto de discusión y un punto de partida tanto con pros contras deseos e ilusiones detrás de a dónde llevar esto ayuda bastante sobre todo a ensamblar un escenario total de lo que se puede o hacia dónde podemos empezar como a tirar ¿no? y pues nada creo que más bien aquí es donde abrimos Canek y yo a preguntas en vivo en donde estaremos ahí colocadas más allá del chat de YouTube que seguramente ya se habrá llenado de locura y media como suele ser lo cual es muy hermoso y pues nada no sé igual cualquier comentario final idea cierre venga y lo que acabas de decir me hizo pensar en otra cosa que es los formatos de los archivos y cómo las computadoras se están modificando ya para funcionar en una arquitectura distinta en ARP lo que quiere decir que es probable que además estos archivos en un futuro próximo ya ni siquiera se puedan leer por nuestras computadoras así que ¿para qué? bueno yo creo que ya está afuera ¿no? pero lo otro que creo que se nos pasó comentar o chance es un mal chiste pero yo no veo la diferencia entre ninguna de las tiendas o sea todos son como básicamente iguales necesitaremos ver quiénes están detrás de estas plataformas quiénes son sus creadores un poco si hay como estas observaciones y hay unas que sí están medio oscuras otras supongo que menos son como esas páginas chinas son como esas páginas chinas de ropa donde no sabes cuál es el origen que pasa en un día compras y te llega algo así medio mal hecho y luego desaparece y ya no sabes qué tipo de transacción hiciste ni con quién sí exacto qué contrato firmaste al quién sabe no sé o sea yo creo que hay muchas cuestiones de cuidado que vamos a tener ramificaciones legales bien duras en un futuro bueno ya también hay que poner en caquillas líneas intercambian tanta cantidad de dinero no digo yo estoy segura que al menos en esta última subasta vinculó con Christie's donde se vendió esta pieza que además es horrorosa la verdad por 69 millones de dólares bueno el equivalente a 69 millones de dólares es a ver y cuánto te embolsaste Christie's ¿no? al menos el 50% al menos de que hablas ¿no? o sea si el people se va a andar no sé embolsando unos 30 ¿no? que es bastante pero híjole ¿no? no sé yo recuerdo mucho como este meme que solo es como este güey que está diciendo let me in ¿no? y está como súper histérico gritando let me in y es como cuando los artistas empiezan a hacer dinero a través de subir sus piezas a cadenas de blockchain y abajo Christie's gritando así como let me in pues claro que sí ese es dinero ajá y lo otro es o sea yo sí tengo la duda de si no esto es otra manera de parte de los poderes del arte sean esas cosas que nosotros que no sé que sean de controlar un poco la producción digital y creo que lo han intentado todo el tiempo desde que la internet existe pues es que es mucho más democrático ¿no? o sea como no tiene ese espacio de la el filtro de la galería del museo y del curador es una pérdida de poder y de dinero para ellos claro y justamente están incitando por volver a estos semispoderes ¿no? de una u otra manera con estas galerías de invitación ah si no hay que evitar eso si no yo si creo que la mejor alternativa para los chicos que quieren hacer arte digital es tener su dominio y hacer sus cosas en su propio lugar suena feo pero no le veo mucho más ahorita ahorita o sea ya iremos empujando a otros lados espero si no ya después puede ser que no quieras pagar tu dominion pues pones tu propio servidor con juegos de azar y mujer suela estoy lista para el phishing este no sé pero bueno pues más bien ya les robamos un poquito más de tiempo pero muchas gracias no te preocupes por todo ya estaré recibiendo